Ayúdame No me condenes a vivir en tu pasado Ayúdame Alguien podría salir herido o lastimado Puede ser tú No quiera Dios Aquel amor que no he logrado olvidar completamente No vivirá ni existirá eternamente Antes de ti la conocí Antes de ti me enamoré perdidamente Ayúdame No me condenes a vivir en tu pasado Ayúdame Alguien podría salir herido o lastimado Puede ser tú No quiera Dios Antes de ti Antes de ti otra mujer era dueña de mi corazón y de mi mente Antes de ti besé sus manos, sus cabellos y su frente Antes de ti me enamoré perdidamente Confía en mí Confía en mí Lo olvidaré Yo con tu amor Lo olvidaré Muy fácilmente Muy fácilmente Muy fácilmente Es heartbroken Ahora En el camino